Yo soy de tierra caliente, y este es mi más grande orgullo. Los ojos me elevan al cielo, mi amor, yo nunca he tenido un amor como el tuyo, tan puro y divino, y de buen corazón. El tiempo es maestro y muy buen consejero, antes que llegara yo mucho sufrir. Antes de comienzo yo estaba perdido, y llegaste tú, soy vivo feliz. Regalo precioso, regalo del cielo, eres como un ángel, bendito es tu amor. Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tú no hay nadie, regalo de Dios. Saludos al compa Laco, que ya llegó al motor. El tiempo es maestro y muy buen consejero. Antes que llegara yo mucho sufrir. Hace este comienzo yo estaba perdido, y llegaste tú, soy vivo feliz. Regalo precioso, regalo precioso, regalo del cielo, eres como un ángel, bendito es tu amor. Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tú no hay nadie, regalo de Dios. Te quiero, te adoro, mi vida te amo, como tú no hay nadie, regalo de Dios. Tuxo,. Te quiero, te adoro. Te quiero, te adoro. Tuxo, te adoro. Te adoro, mi vida te amo.